¿Cuánto gana? Usted conduce los programas de televisión. ¿Y quién nos paga? ¡Mentir! Ahora sí vamos a tener la lista de todos los conductores de televisión. Señor Castillo, deje de mentir. Ningún periodista está terruqueando al pueblo. Basta, candidato mentiroso, insolente y prepotente. Eso es lo que es usted. ¿Quiere saber quiénes nos pagan? Los dueños de los medios de comunicación. Empresas privadas, por si acaso. No somos como usted, un profesor vago que hace siete años, con licencia sindical, gana mucha plata de nuestros impuestos. Usted es un vago. Yo me gano mis honorarios con el sudor de mi frente. Tengo que alimentar a mi familia y, por supuesto, también le agradezco a mi esposo todo lo que hacemos con nuestro sudor de nuestra frente. Pero usted está de licencia. Claro, muy bonito, ¿no? Cuéntenos. ¿Y quién le da ahora tanta plata? ¿Quién le está cortando el jamón, señor Pedro Castillo? ¿Usted cree que los periodistas tememos sus advertencias, sus amenazas? Por favor. Estamos curtidos de los soberbios políticos que creen que van a amedrentar a la prensa independiente. A ver, cuéntenme. ¿Quién le está dando la plata? ¿Sí o Milner? ¿Quién? O como ayer dijo, combina el enlace Bermejo con los Quispe Palomino. Conteste. ¿Quién le está dando la plata? Porque usted se está movilizando con camionetas, con aviones. Cuéntenos. Ya que a usted le encanta enfrentar, ¿no es cierto? Y decir, ahora les voy a contar. ¿Quién les paga? Bueno, yo trabajo en Willax y mis honorarios me los paga el señor Erasmo Wuon, que es el propietario de este canal, señor Pedro Castillo. Usted debería de tener vergüenza, algo de rubor en la cara, porque usted ha pedido siete años licencia, ¿no es cierto? Igual que Serrón. Ah, Serrón también es un vago, ¿ah? Serrón es un recontrabago. Encima médico, que en lugar de ir a salud a curar a tantos peruanos que se estaban muriendo por culpa del COVID en la región Junín, ¿qué decía? Licencia, tengo problemas personales, licencia y más licencia. Total, los peruanos me están pagando mi sueldo. Los trabajadores, pues. Claro, los impuestos, ¿no? Los aportes. ¿Qué tal conciencia, de verdad, de estos vagos? Pero, ¿saben qué? A mí ya, o sea, mejor, él se desnuda solo. Siga, siga gritando, siga atropellando, sigale faltando el respeto a los periodistas, pero conteste, le voy a seguir preguntando. Señor Pedro Castillo, no se victimice, no diga, me está antirruqueando, no, 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 conteste. ¿Por qué usted aceptó el liderazgo que le dio Conare Movadef? ¿Qué piensa usted de Abimael Guzmán? ¿Qué piensa, señor? ¿Le pareció bonito? ¿Le pareció divertido? ¿Le pareció sensacional, extraordinario? ¿Que fueran senderistas? ¿Que fueran personas que creen que Abimael Guzmán es un preso político que le dieran ese gran encargo en la huelga sindical? Ah, o sea, Carlos Asombrillo es un difamador. Ah, no sabía. Cuénteme una de vaqueros. En la Dircote trabajan payasos. Y todos están inventando, están terruqueando. Cuéntenos, señor Castillo. Déjese de jugar al bravucón. ¿No? A yo prepotente, aquí con mi lápiz. Ahora, pueblo. Y el pueblo, sí, vamos a matarlos. Porque es una prensa basura. Sí, son una basura. Y ahora los vamos a perseguir porque somos unos matones, ¿no? Unos bravucones. Y encima persiguen a mujeres. Usted es un machista. Eso es lo que es. Usted es un hombre que incita a la violencia. Y lo lamento, pero yo me enojo. Métase con nosotros. Venga. Venga aquí a Willax. Tan valientito que es. Lo invito. Dígamelo en la cara. Lo invito. ¿No? Repítame en la cara que hacemos prensa basura. A usted le digo. A usted, señor, que hasta ahora, hasta el día de hoy, no explica sus lazos con Movadef, que es el brazo político de Sendero Luminoso. Y no me voy a callar. No me voy a quedar callada. ¿Por qué, señores? Porque tengo demasiada evidencia y demasiados hechos. Y después de la pausa les voy a contar además y después de la paz. Y después de la pausa, Y después de la paz, ya está.